El día de hoy estamos de fiesta porque hoy vamos a llevar el balón, ¿Quién dijo yo con el balón de Monti? Y también quiero recordarles que... César de la Peña con el número veinte, con el número veintitrés en la banca en los rayos Madrigal, número trece, Darío Carreño y número veinticinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!